Amaru Carrasco es uno de los tantos repartidores de comida por aplicación que este domingo eligieron al candidato ultraliberal Javier Milei, el más votado de las primarias presidenciales de Argentina. Amaru, de 24 años, abandonó la carrera de periodismo y se sube a su bicicleta de 18 a 24, de martes a domingos. Trabajador independiente, sin vínculo laboral con la app, cobra 40 centavos de dólar paralelo por cada entrega, mientras la inflación galopa al 113%. Amaru votó a Milei por sus promesas de cortar el gasto público con motosierra y bajar los impuestos. Decidió el voto ahí a último momento porque vi las otras listas y que esto ya se intentó. No es que Milei va a resolver todo, para mí no va a ejecutar el 100% de lo que dice, pero bueno, viendo las otras alternativas que ya tuvieron su oportunidad y fracasaron. El 30% de los argentinos votó a este candidato con discurso contra la casta política. Aboga por dolarizar la economía, privatizar la educación y la salud, desregular el mercado de armas, penalizar el aborto, eliminar la educación sexual en las escuelas y la indemnización por despidos y también cerrar la carrera de investigador científico. Además, niega el cambio climático. Entre aquellos que no votaron por Milei hay quienes están muy preocupados por si vence en la primera vuelta electoral del 22 de octubre. Este es el caso de la teatrista Adriana Pizzini. Parece que nadie sabe lo que pasa en Ecuador, con la historia de Ecuador, con la dolarización, por ejemplo, o con un montón de locuras. No le preocupa el fenómeno climático, aunque entiendo la gran crisis de gente que la está pasando muy mal, pero es como darse un tiro en el pie. Ignacio Lavaki, profesor de política latinoamericana en la Universidad Católica Argentina, vincula a Milei con Jair Bolsonaro en Brasil o José Antonio Kast en Chile, más que con Nayib Bukele en El Salvador o Alberto Fujimori en Perú. Milei para mí es un clásico ejemplo de populismo latinoamericano de derecha. Outsider y populista. ¿Por qué populista? Porque es una persona, un líder que tiene muy personalista. Bukele es un líder democráticamente electo que se está moviendo al territorio del autoritarismo. Para saber si Milei es eso, falta tiempo. A Amaru no le gustan las ideas de Milei contra el aborto, la educación sexual o a favor de la venta de órganos, pero por ahora lo apoya mientras siga pedaleando. Desde trabajadores con empleo precario hasta dueños de grandes fortunas de Argentina están ilusionados con el cambio que promete Javier Milei. Otros muchos argentinos están preocupados. La definición será en la primera vuelta electoral del 22 de octubre.